¡Váyanos! 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 Está matando mucha gente y como muere tanto pobre y no muere la indecente ¿Por qué será? ¡Venga ahí! ¡Ven! 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 Está matando mucha gente Y como muere tanto pobre, y no muere la indecente, ¿por qué será? ¿Por qué será paisano? Por eso digo que... Yo no soy de aquí, soy de más allá Yo no soy de aquí, soy de más allá Por eso me andan diciendo, por préstame tu sombra para dormir Este sueño si acaso viene tu dueño Pégame un grito y que se oiga Árbol, árbol, préstame tu sombra para dormir Este sueño si acaso viene tu dueño Pégame un grito y que se oiga Óigame, y arriba la palma, paisano Tom, 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 tom Este, ja, ja, ja Óigalo, sí, 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 sí Véngalo ahí, ese Yo no soy de aquí, soy de más allá Yo no soy de aquí, soy de más allá Por eso me andan diciendo, por préstame tu sombra para dormir Este sueño si acaso viene tu dueño Pégame un grito y que se oiga Árbol, árbol, préstame tu sombra para dormir Este sueño si acaso viene tu dueño Pégame un grito y que se oiga Arriba el norte Sí ¡Sí!